El director mexicano Alfonso Cuarón ganó esta noche dos globos de oro por Roma, mejor película extranjera y mejor director, muchas gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de, pero especialmente a Yatliza Aparicio y Marina de Tavira, estoy asombrado por todo lo que han hecho, sigue aquí la 76 edición de los globos de oro Cuarón afirmó que el cine es una forma de tender puentes a otras culturas, con estos puentes, estas nuevas experiencias, estas nuevas formas, nuevos rostros nos hacen darnos cuenta que aunque sean desconocidos no son, por ello menos familiares. Tenemos que entender lo mucho que tenemos en común, tenemos que entender lo mucho que tenemos en común. Quiero agradecerle a mis productores, a Gabriela Rodríguez, Nicolás Félix, Jonathan King, Scott Stewart y a todo el equipo de Netflix, que hicieron un esfuerzo maravilloso por lograr esta película, añadió. Cuarón Orozco apuntó que estos logros no habrían sido posible, sin los colores específicos que me hacen lo que soy. Muchas gracias, México, y sobre todas las cosas, gracias, Burr. Muchas gracias. Esta cinta fue estrenada el 30 de agosto, dentro del Festival de Cine de Venecia, donde se llevó el León de Oro como mejor película. Además ha sido reconocida dentro del círculo de críticos de Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Londres, Nueva York y Toronto con otros premios que van desde la dirección hasta la fotografía, las actuaciones y el guión. Ahora Roma espera estar nominada a los Oscar y el BAFTA como la representante mexicana. Asimismo fue elegida para contender por el Goya y en los Critics' Choice Awards tiene ocho nominaciones, convirtiéndose así en una de las películas favoritas de la temporada de premios de este año. Gracias por ver el video.